Música Andan notas de quebranto tu grande y jaula te voy a hallar Porque andaré con el consuelo mi linda paloma blanca Andan notas de quebranto tu grande y jaula te voy a hallar Porque andaré con el consuelo mi linda paloma blanca Andan notas de quebranto tu grande y jaula te voy a hallar Ingrata paloma blanca Andan notas de quebranto tu grande y jaula te voy a hallar Ingrata paloma blanca Música 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 Música